Eso es el apartamento. Es una casa para supuestamente cinco personas. Sí, pues hay que cerrarlo con llave. Aquí tengo un programa bastante cutre. Vídeos musicales. El aire acondicionado ya está a 30 grados. No se enfoca. Mi cámara se ha enfadado conmigo porque recientemente la uso no tan a menudo. Aquí está el sofá. El agua que se puede beber y la chica que está muy guapa y amable nos ha dicho que el agua del grifo no es buena para beber. Voy a subirme ahí. Y la música pop de aquí es muy parecida a la música de mi país. La cama. Me encanta. Pues... Eso soy yo. He encontrado un canal ruso. No. Qué actuación más cutre. Encima con la maleta vacía. Las series las hacen peor que en Rusia. Son solo las siete de la mañana. Y salgo a ver qué vista hay en las ventanas. Por aquí hay un bosque. Y ahí se ve muy bien el territorio. ¡Qué paraíso! Mira estos señores Están tan cerca Hola Es que me sorprende que casi nos asustan Pero me puede pegar un mordisco Las chicas bonitas aquí se sacan fotos Míralas Para Instagram Quería mostrarles un poco los precios Están en euros Aquí hay un desayuno que se llama Lobo con mostaza Yo he pedido esta cosa que se llama Popara Así es la cosa No sé cómo comerla con esta cuchara Y también me han servido crema agria Que a mí me gusta tanto Cuando estoy en Rusia siempre la compro Estas flores son naturales Este gatito no se despierta ni corazón Hola Por ejemplo si tiene un bichito grande Y lo come mientras está durmiendo Eso será muy mal realmente Por eso tiene que acostumbrarse A despertarse enseguida Pero Pero ¿Qué se pasa? Solo le está moviendo las orejas ¿Cómo te llamas? Señor gato Don gato Es tan pequeñito Mira mi mano Y este gatito Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Me pongo aquí para no molestarles Hay una chica que quiere acariciarles Pero tiene un poco de miedo Que se huyen Aquí he encontrado un árbol de hojas gigantes Nunca en mi vida había visto Tan grandes como estas Ahora voy a dar un pasillito Por el bosque Mira acabo de hacer este caminito Con piedras Subiendo arriba Y me he cansado bastante Ahora debo subir un poco más Y la tierra estará más o menos plana Hola ¿Cómo te llamas? Hola ¿Qué tal? Eres pequeño Y muy bonito A lo mejor te llama Alejandro O Roberto Hay muchísimas mariposas Y aquí hay una cantidad de fresas espectacular No sé si ya lo había mencionado En uno de mis vídeos anteriores Pero la palabra que se usa Para este tipo de fresas En ruso es diferente No decimos fresa La palabra significa como Bahía de la tierra Esto es un edificio abandonado Quiero entrarlo Quizá encontraré algo interesante O simplemente perros callejeros Tiene pinta de Anteriormente ser Una especie de club De ocio Tiene unos pueblos así Son muy típicos Qué vista por fuera Y una vista tan fea por dentro Pues ya está Ya puede salir Ya está estas cabras espero que no se cabrían conmigo fácilmente esa expresión española estar como una cabra significa estar loco porque nunca se sabe que tienen por su cabeza tengo que grabar esta marihuana se parece muchísimo no estoy segura si es esto o no y ahora se puede bajar por esta curva está está muy bien este camino es fácil de hacer porque aquí por lo visto hay maratones se llevan a unas maratones entonces para que la gente no se traumatice lo arreglan bien eso se nota hay un transatlántico quiere decir que hay un transatlántico y aparcado a mí me da la sensación de cuando ando por la montaña se nota que las distancias son realmente menos de lo que aparenta igual es la tierra montañosa que te da este efecto porque en la tierra plana ocurre lo contrario exactamente lo contrario es que camina piensas que está muy cerca pero al final camina cinco horas y cosas así no sé igual sólo a mí me parece esto eso es la fortaleza vieja de cotor pero no vamos a subir ahí porque entonces en este caso el viaje será sería muy cansino me gusta la palabra cancino suele ser muy apropiada en varias ocasiones como este por ejemplo ya me he bajado a la ciudad y así se ve la primera calle que encontramos aquí hay muchos los pisos de alquiler tiendas para turistas y muchos visitantes de inglaterra donde me dan tu noche no eres la calle que se va a volver a usar la palabra como me es por ti como me es por ti como me es por ti pues No te jure, no te skita yo Es la lube y la pita yo Quanta lube y la pita yo Hei, dal bec mene, sta svetet tvoje čisto vene Hei, dal plenociu, nekrizi nebude ispo mene Jao mene, izmo tebe Jao mene, izmo tebe Jao mene, izmo tebe Jao mene, izmo tebe suscriptor, aprieta la campanilla al lado del botón de suscripción para unirte a las personas que reciban notificaciones. Además, podrás ver otros vídeos parecidos en los enlaces que aparecen al final. Cada día lea los comentarios que llegan a mi tablet y estoy deseando ver los tuyos. Puedes dejar mensajes de cualquier tipo, estaré muy agradecida. Feliz semana y hasta pronto.